Ahora que te tengo aquí, te pido que te olvides del pasado Nuestro amor todavía no se ha perdido ¿Qué tengo que hacer para sanar tu amor herido? Me dices que me perdonaste, pero aún guardas resentimientos Y no sé cuántas veces te he pedido Que me perdones por todo el tiempo que hemos perdido Y no sé cuántas veces te he pedido Que me perdones por todo el tiempo que hemos perdido Ahora que te tengo aquí Pero hoy, pero hoy, tu amor es lo que pido Tus sentimientos y que nuestro amor triunfe Y que no dañe este amor verdadero Amor, 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 amor es lo que pido Lo que yo necesito para volver a sentirme Alegre y vivo contigo cariño Pero hoy, tu amor es lo que pido Y si pierdo tu amor, mi vida no tiene sentido No tiene valor, sería una tragedia vivir con este dolor Pero hoy, pero hoy, tu amor es lo que pido Y si aceptas mi perdón Y la muerte me viene a buscar Pídele a un doctor que me vuelva a resucitar Pero hoy, tu amor es lo que pido Dime lo que estás pensando Yo solo quiero que me perdones, me perdones, mami Dime lo que estás pensando Mi corazón, tu corazón, una perfecta unión Dime lo que estás pensando Que me perdones antes que termine esta bonita canción Dime lo que estás pensando Sin tu dulce cariño, ay, no quiero, ay, yo no quiero vivir Dime lo que estás pensando Pecado de tu amor, me he olvidado Hasta como reír Dime lo que estás pensando Te pido que te olvides del pasado Ahora, ahora que te tengo aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!